Matthias Esa línea transmite continuidad Y continuará hasta el final de tus días Como tú hacías lo solías hacer Parecerme a mi enemigo es desaparecer Lo sabía Él solo quiere rap y él solo quiere show Dame lo que tengas que lo multiplico todo Porque yo se aplico el don y también puedo pasarlo La pena es que a los humanos no Los objetos están contentos, no puedo más con esto Respiro solo porque no me acuerdo de la mitad de todas esas cosas Que menos mal que ya no Coraza de Eva no Eva no deja que Dan beba roll, le da tos Esto es solo un ritmo sin mensaje ni canción Los mios tienen talento porque son ellos mismos Cuando en el desierto ves agua y resulta ser vereno Culpas al reflejo y no al sol Que te estás dejando tonto Cuando quieras me monto, cuando puedas la rompo Y si no llegas se juega a lo largo Con jugadores cortos, a veces es mejor verlos jugar a ellos El entrenador nunca toca el balón Quiero un tema guay, pero solo saco tema guay Trabarte marcial donde no lo hay Antes de vaciar hay que mirar inside Si tu mano es la que señala, you can decide Open your book, do this exercise Hay que me estresáis Sin estar, sin estrés Voy a contar hasta tres Luego desaparecéis Aparecéis al que aparece pa' pedir prestado Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh